Que se está desarrollando durante todo el año en nuestro territorio y eso ha permitido ir retirando drogas de manera muy importante en la provincia y también en otros sectores de la región. En este procedimiento se demuestra el trabajo profesional, va en la línea de lo que nosotros estamos desarrollando como gobierno en impulsar más unidades especializadas y dotar de mayores herramientas logísticas también a la policía para que pueda seguir desempeñando este tipo de procedimientos. De hecho, estamos trabajando intensamente para poder instalar prontamente una oficina de OS7 en Limarí. Hemos ido avanzando bastante rápido por las gestiones del general y esperamos darle noticias a la comunidad durante este año y esto va a fortalecer el trabajo también y va a permitir entregar mayores herramientas también a la fiscalía para que podamos abarcar también mayores denuncias de la población. Aquí se ha hecho un procedimiento que se realiza en la comuna de Río Hurtado y que ha permitido la detención de una persona de nacionalidad chilena que poseía además dos armas de fuego, dinero en efectivo y además estos 163 kilos aproximadamente de canalizativas. Esta persona no tiene antecedentes penales y está siendo puesta a disposición de la fiscalía para su respectivo control de detención. Bueno, esto se realiza a través del trabajo permanente y conjunto que se hace con el Ministerio Público respecto de las denuncias que se hacen tanto en forma anónima como también con reserva de identidad y que el Ministerio Público deriva a nuestro organismo especializado, en este caso el OS7, que ha hecho un trabajo muy profesional que obviamente con mucho tiempo de análisis también y que eso ha permitido este resultado exitoso. Sí, efectivamente, la persona que fue detenida el día de ayer por personal OS7 de Carabineros pasa a control de detención el día de hoy jugado a garantía de Dubái, va a ser formalizado por el delito de tráfico de drogas, cultivo también de esta especie canalizativa e infracción a la ley de control de armas. Se encontraron dos escopetas además de municiones. El control de detención será en la jornada del día de hoy 12 del día aproximadamente. Bueno, es una realidad constante el trabajo coordinado que tenemos con personal de Garabineros, en este caso la sección OS7 y en particular este caso obedeció en primera instancia a una denuncia atrás del programa Denuncia Seguro, se nos deriva a la Fiscalía Local de Ovalle, nosotros coordinamos y derivamos la orden de investigar respectiva a la sección OS7, ellos hicieron las diligencias en coordinación con la Fiscalía Local de Ovalle y obtuvimos este gran resultado.